Hey, 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 gente, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bueno, bienvenidos una vez más al canal de Jansha, al canal de Jansha Play. ¿Dónde nos encontramos? A ver, a ver, bueno, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en algo que se llama Dusty Well Ride. ¿Somos? ¿Somos qué somos? ¿Somos tres jugadores, creo? ¿Somos más? A ver, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Semos tres jugadores? Sí, señor. Y esto es una carrera sin colisión, porque como fuera sin colisión, el hombre ya me lo habría pegado ahí, pero no, digo, no que me lo hubiera pegado con intención, sino que nos hubiéramos estrellado de ahí, en ese pedazo. Vale, les conté que esto tiene una rampa, un Well Ride por ahí, pero no les conté. Bueno, pues les digo que tiene un Well Ride, por eso se llama Dusty Well Ride. Vale, ay, 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 ojo. A ver, no recuerdo cómo es, eso sí, o sea, ya, ya, ya me acuerdo qué es. Sí, claro. ¿Cuántos puntos son? ¿Cuántos puntos son? Ya les voy a decir cuántos puntos son, porque creo que no les he dicho. Son 26 puntos de control, vamos, 19, 20 puntos de control y son 26, o sea que ya próximamente por acá. Ah, vale, bienvenidos a la dichosita bodega, donde tiene una compuerta por acá, y hay que saltarla en rampa. Ah, sí, o me pasan dos cosas, o que me la salto por la rampita, o me pasa eso, que me estrelló contra la puerta, y luego después de que me estrelló, pues se abre. Mira, ese es el Well Ride. Oh, yo, yo. Eso, eso que estábamos viendo ahí, si no me equivoco, es pastizal, es pasto seco. Por eso parecía que echaba humo. ¿Pasto? Sí, debe ser pasto seco, ¿no? Lo que le ponen a los establos, no sé si es comida. No tengo idea, bueno, no importa, no importa, porque yo de eso no sé. Yo de lo que sé es de correr. Vale. Ojo por acá. Bien. Están muy, muy atrás mis perseguidores. El segundo y el tercero realmente no los veo, muy atrás están. Yo como que estoy en un otro cuento diferente. Estoy, voy en otra historia yo. Ojo. A ver, a ver, a ver. Pon. Respectivo golpe. Con eso tomamos acá el puente. Bien. Todo fue a propósito, todo estaba planificado. No me enteras que me he golpeado de verdad. Bueno, por acá hay curva. No, por acá no es. Más a... No, por acá no. Por acá no. Acá donde hay una curva bastante cerradita. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado. Y luego, pues esto, pum. Esto, pum. Y otra vez. A ver si esta vez la pasamos bien la puerta. Por acá, por arriba. Pegamos el salto. Ahí está. Es así. Y esto, otra vez. ¿Vieron? Parece que echa humo. Vale, pum. Me parece que es como más cómodo de pasarse un wall ride de estos. Que los que solemos siempre ver de rampas y esas cosas. Porque como que se deja agarrar bien el auto. Ahí está la meta. He ganado, chicos. Vamos. Bueno, nada, chicos. Si les ha gustado la carrerita, like. Suscríbanse. Nos vemos en un próximo videito. Chao, chao. Chao. Chao.